Cien días de oración. Día setenta y dos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan dieciséis siete. Hoy sábado, seis de junio del dos mil veinte, oremos por los cristianos en Nigeria, por todos aquellos que han sido afectados por la persecución y el acoso de varias pandillas e incluso por funcionarios locales. Que Dios les cuide, que les dé fuerza. Oremos por planes para construir un centro de estilo de vida en Puncak, Java Occidental. Que puedan encontrar estrategias para el avance de sus planes. Se necesita un milagro financiero y sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. Oremos por aquellos que luchan por su salud, y no sólo por causa de COVID-19, como el cáncer, enfermedades autoinmunes, depresión y otros problemas. Que Dios les ayude a encontrar el modo de llevar su día a día y les provea sanación conforme a su voluntad. Y que podamos ser apoyo para ellos. Oremos por el centro Origins en las Islas Galápagos. Origins es el primer museo de alta tecnología de la Iglesia Adventista y están logrando alcanzar a turistas que llegan de otras partes del mundo. Pidamos a Dios que coloque su mano sobre ese proyecto, que atraiga visitantes y que le dé al personal un espíritu de testificación a los invitados. ¡Gracias!